Run it, eh, 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 eh Tú lo sabes Que yo tengo lo que te pone grave, eh, eh Tú lo sabes Que te caliento cuando subo el traje Dice que está puesta pa' mí a cualquier hora Soy el que la vuelve loca y la calora La dejaron sola Se va conmigo, botamos la bola Yo no soy así, pero me envolví Se culo a este cabrón, se lo mordí Como seis veces, te parece un hippie Cuando quieras tú me llamas, lo ponemos en repeat Yo no soy así, pero me envolví Se culo a este cabrón, se lo mordí Como seis veces, te parece un hippie Cuando quieras tú me llamas, lo ponemos en repeat Una maravilla como papiarca Por culpa del sol el bikini se te marca Me tiene enamorado, va escribiendo cartas No le hables de dinero, que eso no le falta No le hables de amor, tampoco le hace falta Pa' la calle salió conmigo, se fugó Siempre nos vamos en alta Ese dotita en mi boca como ceviche Desesperada, loca que te chiche Es bicha pero quiere que la desembiche Se pasa buscando, se cree exploradora Me tiene dando vueltas como lavadora En mi mente está pegada como si fuese moda Y yo tengo el control pa' esa consola Baby No busca nada serio, pero ella me cela Parece una actriz, flow de novela Cuando sale pa' la calle se tira la tela Aunque le tire mucho, gano por pelar Yo no soy así, pero me envolví Se culo a este cabrón, se lo mordí Como seis veces, te parece un hippie Cuando quieras tú me llamas, lo ponemos en repeat Yo no soy así, pero me envolví Se culo a este cabrón, se lo mordí Como seis veces, te parece un hippie Cuando quieras tú me llamas, lo ponemos en repeat Me dirá que a qué hora buscarla yo paso Antes no quería, ahora me echo el brazo No está pa' desamor, está un poco pa' trazo Se puso pa' los Rolex, botó el Casio Una diosa como nadie, si no es conmigo ya no quiere a nadie Del apartamento me dio la llave Pa' que le dé con el palo y no es el de árabe Me pide que la suba al cielo, también la baje Una movie de acción, excelente conexión Prendemos la escena en fuego cuando hacemos fricción Como detective, tú eres la misión Como dice de la geto del bloque, la sensación Dice que está puesta pa' mí a cualquier hora Soy el que la vuelve loca y la calora La dejaron sola, se va conmigo, botamos la bola Yo no soy así, pero me envolví Se culo está cabrón, se lo mordí Como seis veces, esto parece un hippie Cuando quieras tú me llamas, lo ponemos en repeat Yo no soy así, pero me envolví Se culo está cabrón, se lo mordí Como seis veces, esto parece un hippie Cuando quieras tú me llamas, lo ponemos en repeat Runnin', rock, runnin' Runnin', rock, runnin' Dímelo a Antrax Por la muerte Gracias por ver el video.